Ahora hace un momento, nos vamos chavos, que el juego deja de banquillo torrente, sería sospechoso, ¿no? Es verdad, hasta un plan de categoría como este tiene sus pequeños flecos. Tengo violencia. Cuicochoa! Cuicochoa, tú eres vasco, ¿no? Sí, mister, de Bilbao. ¿Te gusta la violencia? Mira, le vas a dar un patadón al negro ese con todas tus fuerzas. Pero si es de nuestro equipo. Siempre os quedéis en la anécdota. ¿Qué sabes tú de la gran estrategia, coño? Acatar órdenes y resistir. ¡Venga, venga! Anda, déjate a recogerlo, coño. Vale. Castaño, pero ha visto usted esa entrada. Pero hombre, si es que era criminal. Eso de tarjeta roja, por lo menos. Pero si ha sido uno de los suyos. Ya, bueno, el caso es que nos llevamos al soldado caído a la enfermería. No, déjelo, déjelo, eso lo puede hacer cualquier cenador, déjelo. Vamos a ver, ¿usted ha visto algún atlético que se aprecia abandonar a uno de sus hombres? Usted lo que no quiere es ver al resto de la masacre. Adiante, vaya, 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 que veo que no puede soportar más la humillación. Vaya, vaya, váyase, vámonos. Vámonos, chaval, vámonos. Ya sé. Hay que dejar esto en algún sitio. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. ¡Ah! ¡No te lo vuelves, Torrente! ¡No te lo vuelves, tío! Vamos a ver, negro cabrón. No seas alarmista. Que el que tiende de lesiones soy yo. Que esto es 21.15. Dos días de reposo y a fichar por el arsenal. Venga, y no chilles que hay gente echando la siesta. ¡Torrente! 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 ¡Torrente!